Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo video de reseñas perfumes de diseñador con esta gran casa perfumística Jean Paul Gaultier y con este hermoso perfume masculino Le Male Le Parfum Bien, vamos a estar hablando de sus notas, de lo que a mí me ha parecido cuál es la experiencia que han tenido acá en la casa y a cuál se parece, porque sí, conozco un árabe que es muy, muy parecido lo hicieron muy bien, así que al final les dejo ese datito económico y por supuesto, muchas gracias, gracias por suscribirse a mi canal gracias por darle like, por comentar, por ver los comerciales hasta el final por compartir este video, todo eso me ayuda muchísimo tu apoyo para mí es fundamental para seguir creciendo así que si viste este video, lo más importante es suscribirse es absolutamente gratis y me ayudas un montón, de verdad seguiré creciendo gracias a tu apoyo, así que no dejes de hacerlo porque a mí me sirve muchísimo de antemano, muchas gracias por todo ese apoyo de todos ustedes de los antiguos y de los nuevos bien, ahora sí vamos a comenzar con este perfumón masculino porque no es unicet, hay perfumes que sí, si bien es cierto pueden ser unicet, no hay ningún problema se pueden usar, este para mí es absolutamente masculino la fragancia es muy especial como les dije, de la casa perfumística Jean Paul Gaultier Le Male, pero Le Perfum está este hermoso torso de vidrio ahí, precioso me encantan estos empaques hizo atomizadores de una muy buena calidad estos no traen tapa, traen como este ganchito que a mí la verdad no me gusta mucho pero bueno, así es como vienen y vienen en su caja metálica, cilíndrica muy preciosa la presentación este es uno de los aromas masculinos que a mí me encanta de Jean Paul Gaultier en general, debo decir que toda esta casa perfumística por lo menos en la parte masculina no me decepciona no me decepciona tiene una calidad pero impresionante impresionante, de verdad así que vayan a conocer los perfumes de Jean Paul Gaultier porque son muy buenos bien, lo primero que vamos a hablar es siempre nos guiamos de fragántica y vamos a hablar de los acordes principales que son estas opiniones de todo el mundo que se hace una especie de arranque y se dice cuáles son los que más se sienten de acuerdo al público las notas que más persisten en este aroma entonces, leamos lo siguiente acordes principales cálido especiado de acuerdo avainillado sí lavanda aromático atalcado iris amaderado ámbar y violeta yo con esto coincido con muchas cosas que tiene después nos cuenta que Le Male Le Parfum de Jean Paul Gaultier es una fragancia de la familia olfativa oriental para hombres Le Male Le Parfum se lanzó en el año 2020 y sus creadores son Quentin Fritz y Natalie Gracia Ceto la nota de salida de esta genialidad es cardamomo o sea una nota especiada después dice que su corazón es lavanda e iris dos flores que a mí me gustan mucho luego dice que su nota de fondo son vainilla notas orientales y notas amaderadas bueno debo decir que cuando dice su nota vamos a esplarear miren en realidad este perfume ya está terminado en la casa debe quedarle una gota así que vamos a ver si es que tenemos suerte y algo se puede atomizar en este papel lo logramos pudimos atomizarlo y imagínense que esto le queda un conchito no le queda nada este es un perfume que tengo que reponer en casa spoiler les encanta atomicelo el conchito que queda y salió acá en el ambiente porque tiene potencia este perfume tiene una estela y una duración alta muy alta que rico este perfume perfume súper sexy, sensual, masculino no, comprenselo vayan corriendo porque es muy muy rico si no pueden comprarse este después al final les voy a decir sucrón árabe bien el cardamomo se le siente no como cardamomo en sí sino que al tener toda esta mezcla de aromas tú sientes la sensación de un perfume que tiene esa cosa cálida especiada eso se siente porque por ejemplo la canela tú la reconoces la nuez moscada también la zafra también son notas que se reconocen muy fácilmente el clavo de olor por ejemplo pero el cardamomo no es tan fácil de sentirlo yo siento la sensación de un perfume especiado después nos habla que viene inmediatamente después de lo especiado que yo le siento que viene junto casi vienen las notas florales de lavanda y de iris que tú lo vas a percibir se nota la lavanda mezclada con el iris que me encanta me encanta ese tipo de notas hacen que los perfumes tengan una cosa tan especial sobre todo la lavanda la lavanda la siento bueno aparte de ser un aroma súper relajante yo creo que por eso hace que este perfume sea como especial porque la lavanda al ser un aroma de relajación esto te invita a la cosa relax si me lo imagino súper relax una escena a la luz de las velas muy muy sexy se le siente su lavanda su iris totalmente y luego dice que en el secado que por supuesto lo podemos sentir una vez que pase el tiempo viene lo que es la vainilla que siempre la vas a sentir yo siento la vainilla siempre presente luego dice que tiene notas amaderadas también y luego dice que tiene notas orientales no sé cuáles son esas notas orientales pero si es un perfume que tiene su toque amaderado pero fundamentalmente aquí tú le vas a sentir lavanda, iris si la lavanda, el iris la sensación que tiene un toque dulce que se le aporta la vainilla un toque amaderado por eso te digo que es un perfume bien masculino y su especie que debe ser el cardamomo pero los protagonistas de este perfume para mí es la lavanda y el iris iris se siente el iris pero yo creo que le gana la lavanda va primero la lavanda muy rico un perfume exquisito de verdad que yo se los recomiendo pero mil por ciento como les dije la línea de perfumes de Jean Paul Gaultier para hombres no me ha decepcionado los hemos probado todos acá en casa y no hay ninguno que nosotros hayamos dicho que haya tenido como poca eficiencia que haya sido poco como que no haya sido bueno que no haya sido ¿cómo decirlo? no hay ninguno de los perfumes que no haya tenido buen rendimiento de verdad que su rendimiento es espectacular sus estelas y las duraciones de todos han sido magníficas así que se los recomiendo de antemano muchísimo puede ser que los encuentren muy costosos no son perfumes económicos de repente vienen en oferta pero como les dije que les iba a recomendar uno árabe que es Sudup no solo en imagen porque les hacen las imágenes prácticamente iguales es Mason Alhambra y ellos por lo general hacen más que dupes imitaciones yo creo casi clones y ellos tienen Glacier Le Parfum Glacier Le Parfum que yo también lo vendo en mi tienda así que para que ustedes sepan puedo encargarlo yo también ese perfume Glacier Le Noir es idéntico a este yo creo que le falta un poquito de fuerza en la duración este dura más pero ese de verdad que su su rendimiento es muy bueno porque para el valor que tiene versus lo que cuesta este siento que ese podría perfectamente servirte ya sea para complementarlos los dos juntos y potenciar aún más este aroma o bien para utilizar el otro de diario y este dejarlo para las noches puede ser una opción o puedes usar los mezclados o los puedes usar separados verdaderamente se acerca mucho al aroma solamente le falta un poco más de duración pero sin duda alguna son perfumes que no te los puedes perder ese árabe llega muy a la par de este otro así que vayan a buscarlo si no lo encuentran me hablan a mí yo se los traigo perfectamente sin duda alguna es un aroma que a ustedes les va a gustar yo creo que este aroma no es tan fácil si de regalar a ciegas no no los recomiendo para regalos a ciegas porque son aromas los perfumes de Jean Paul Gaultier son bien especiales no son fáciles de gustar no es un aroma que tú lo vas a encontrar fácilmente en otros ellos hacen unas mezclas bien únicas tiene un sello Jean Paul Gaultier en sus perfumes por eso no vayas a comprar ninguno a ciegas anda a probarlos a la tienda antes de elegir ahora si te quieres arriesgar lo puedes hacer con los árabes porque con los árabes no vas a gastar tanto dinero y vas a encontrar algo muy similar a lo que te ofrece la marca así que ahí les dejo ese gatito recuerden me pueden ahí contactar por Instagram mensaje interno si necesitan alguna fragancia me hablen y yo se las puedo conseguir como les digo su clon árabe es una maravilla para mi gusto viene en el precio bien en las notas muy muy similar bueno amigos hemos llegado hasta el final de esta reseña de esta maravilla de perfume de Jean Paul Gaultier Le Male Le Profum versión masculina es una maravilla no solo su perfume sino que el árabe también yo creo que prontamente les voy a hacer también la reseña de ese árabe para que ustedes la puedan disfrutar y ver cuáles son mis opiniones personales y los de los integrantes de esta casa espero que les haya gustado este vídeo cuídense mucho nos vemos en el próximo chau 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 Gracias.